El presidente de la Asociación de Choferes de la Chulchilin, Wilson Ogando, alega que con la presencia de los motoconchistas ha mermado el traslado de pasajeros en la ruta que transita hacia el centro de los héroes. Justificó que los motoristas no cuentan con el permiso para operar en esa vía. Si tú tienes 30 motoristas, 40 motoristas en un lugar, cuantas veces tú montas un pasajero, dos pasajeros en ese motor, tú te estás llevando alrededor de los pasajeros de cinco o de seis carros. Cuando tú llenas 30 motoristas por 30 pasajeros, tú lo calculas, tú te estás dejando llenar seis carros de los tuyos, pero no tanto, porque ellos no están autorizados a hacerlo. Los motoristas explicaron que sus clientes son de los sectores aledaños, entre ellos en Sánchez Julieta, Praditos y Los Platanitos. El pasajero de motoconcho, de motoconcho, pasajero de carro, de carro, ¿entiendes? Eso es lo que yo no entiendo, lo que pasa es que ellos tienen un poder muy grande en este país. Ellos lo que quieren es que nosotros salgamos a delincuentear, salgamos a robar, a vender drogas, yo sé que es lo que ellos quieren. Quienes usan los motores lo prefieren por su rapidez. Yo voy a Los Ríos y me llevan al mismo hospital de Los Ríos, un carro no me lleva, me deja lejísimo. A la esquina de la avenida John F. Kennedy con Winston Chulchili acudieron agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre a fin de garantizar el orden. Roberto Brito, Informativos, Tenentillas. Patrón.